Debido a su problema con la ley, el rapero Tekashi quería hacer el bien donando una cantidad de dinero a una organización pero su donación de caridad fue rechazada. El rapero de 24 años cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández estaba donando 200.000 a No Kid Ungrid pero ellos no aceptaron su ayuda. No Kid Ungrid trabaja para acabar con el hambre infantil en Estados Unidos asegurando que todos los niños obtengan la comida saludable que necesitan todos los días especialmente en tiempos de cuarentena. La organización sin fines de lucro consideró que no era apropiado aceptar la donación, dijeron en un comunicado. Estamos agradecidos por la generosa oferta del señor Hernández pero informamos a sus representantes que rechazamos esta donación. Como una compañía centrada en los niños es nuestra política rechazar fondos de donantes cuyas actividades no están de acuerdo con nuestra misión y valores. El rapero se molestó y luego clasificó la institución como cruel por rechazar su donación. Prefiere sacar la comida de la boca de los niños inocentes nunca he visto algo tan cruel escribió en su historia de instagram que luego fue deletado. El rapero se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por su vínculo con el crimen organizado. Tekashi debería ser liberado de la prisión a principio de julio pero fue sentenciado a cumplir los cuatro meses restante en casa en una dirección apropiada por las autoridades debido a que asmático y sería peligroso que contrajera el virus en prisión pero está siendo rastreado por gps para garantizar que no salga de la propiedad.